y ahora siguen chupando carteras para no seguir vivas eso ya está para sobrar día para día a nosotros un poco vivas a nosotros está vivas y una solución ahora una solución tiene que absorber un aumento aquí ¿qué es la solución? si, constantemente, cada viaje cada paso, el luna en vez de bajar, bajar, no está metiendo derecho cada viaje está subiendo, solo está subiendo ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? mi trabajo es el saldo, quiero ir a correr menos tengo que visitar mi cliente en un día un día un día tengo que meter arriba a la camina que me han dicho gasto tan alto ¿y ahora que gasto aquí en la final tengo que transferir ahora lo que voy a ejercer? ¿o lo tengo que cortar otro camino? no, no tengo que cortar yo voy a cortar tu camino, yo voy a ir a la camina un poco corta cuando llega ¿es seguro vacioso? ¿es seguro vacioso? ¿y ahora? ¿qué pasa? no estoy vivo con él está mundialmente presa a subir ¿está afectado por el presupuesto? está afectado bastante, sí pero ya, ¿qué pasa? no estoy vivo con él voy a aprovechar 20 minutos para ver que voy a trabajar mañana va a subir más ¿y por recomendación para otro automovilista? sí 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 eso está horrible es muy triste es un problema muy grande con nosotros ¿cuál es la solución para esta situación? bueno, la solución está en el gobierno el gobierno tiene que hacer algo para nosotros porque este es un problema tiene poder poder eso ¿cuál es el presupuesto de un mes presupuesto personal o de la familia ¿cómo también se hace para ajustar para ver la situación aquí? ¿no? ¿no? un tiempo se le puso 25 por ejemplo no se le puso 75 por ejemplo ¿cuántos días? porque si nos pagamos si nos pagamos si nos pagamos porque si te subimos no se puede nada nada no trabaja yo ya que pasa así vida tengo seguido bueno depende no pasó depende de una una puta viva que me va bien ya no en realidad ma mitad de seco prensa te va a subir pero a mí me será tan prometo que se makes no difference con el trabajo afectado el presupuesto de familia ahora y bueno está afectado y no solamente gasolina si votar y parar ahora voy al supermárquete ya placa andar en el hobby más pero el supermárquete dos o tres cosas están haciendo flores en casa y prensa de carne y de mayoría de vivir a subir en casa que me fue muy fácil el salario si te quedan es un salario pero prensa trabajando arriba pasada masivamente yo voy a prensa que otra piada subir voló corre menos arriba por auto quizás voló pensan más mejor cómo estás usado tipo vehículo él ya me tiene me tiene un país para comprar un bicicleta gaba para mí un para mi pareja para ya eres valer ese nos cinco de la situación ahora que recomendación quizás a otro automovilista no país de chon aquí father fool con él hay una opción está ais corriqueario para corriqueiro para pasar un rato fui casas estás amado desestresado un tiki pero aquí yo tengo que hacer dos viajas para rígates y es pasar le baje treba un rato para sal y fui caso rato Si, Marco, un aumento en esta pisa basa. Por lo tanto, yo tengo que aprovechar un día para mí. ¿Menos Ribacayas cuando viajaste? No, no sigo lleno, sino aromas de noticias.